Hay muchos adultos que se atrevan a hablar de la culpa con los niños. La culpabilidad, que es la emoción que se trabaja en el cuento de las dos ardillas. Saltarina, corre, oye, saltarina. Tú tienes la culpa de todo, pero son dos ardillas que se llaman bricapinos y saltarina. Y muchas veces cuando la gente incluso coge el libro, dice, ah, yo conozco a una persona que me dice esa frase muy a menudo. Es decir, hay muchas personas, incluso adultos, que echan la culpa de lo que les pasa a otros. Este libro, por un lado, trabaja la culpabilidad, pero también la responsabilidad. Es muy interesante porque los niños, y cuando son pequeños todavía más, a veces se sienten culpables de cosas que no han hecho ellos. Por ejemplo, si los padres se están separando, si ustedes discuten, yo una vez, y yo he sido terapeuta infantil muchos años, y había un niño que se sentía culpable por la muerte de su abuelo, porque la víspera de morir le había hecho un postre, y le había llevado a ese postre, y el abuelo había probado el postre y se había muerto. Bueno, pues cosas que pasan en la vida. Bueno, pues para que ese niño comprendiera que él no tenía la culpa de la muerte de su abuelo, que simplemente cuesta, ¿no? Y la culpabilidad se lleva como un peso, como algo que te produce mucha tristeza y que a veces está como muy dentro, muy oculto. Los niños tienen que discernir como tres tipos de culpabilidad. Una, alguna es adecuada, incluso es adecuada, y otras no. Llevar una culpa que no es tuya es muy inadecuado, porque te produce muchísima tristeza, muchísima angustia, y además es que tú no eres responsable, en este caso, de la muerte del abuelo, de algo que te ha ocurrido o que te supone a los adultos. Pero hay niños que hacen algo a los demás, que, yo qué sé, les pegan un empujón, les insultan, el otro niño llora, ellos tan felices. Y decimos, uy, este es un sinvergüenza. Deberíamos llamarles sin culpa, no sinvergüenza. Porque la culpa es un sentimiento que surge cuando hemos hecho daño a otros, cuando hemos hecho algo incorrecto que ha traído consecuencias negativas para alguien. Y la vergüenza, no. Simplemente cuando hemos traído alguna norma social, pero no hemos hecho daño a alguien. Y, claro, cuando decimos, es que ojalá se diera cuenta de lo que ha hecho hacia otro niño o hacia otro adulto, o cómo le está haciendo sufrir al otro por los motes que le ha puesto. Bueno, ese niño, el que se siente culpable realmente, controla su conducta. Porque la culpabilidad, bien entendida, es reconocer que he hecho daño, que me siento mal, que me doy cuenta cómo se siente el otro, y tú ya no lo vuelvo a hacer. La culpa es un regulador de la conducta. Pero lo que pasa es que, incluso a nivel religioso, se ha abusado mucho del sentimiento de culpa, de no hacer las cosas por sentir culpa. Y esto ha perjudicado lo que es el elemento positivo de la culpabilidad. Uno tiene que hacerse responsable de lo que hace, para bien o para mal. ¿Hace daño a alguien y se siente mal? Pues está muy bien que el niño se sienta mal cuando hace daño a alguien y que el adulto le diga, mira, mira cómo está este, llorando por lo que tú le has hecho, por el empujón que le has dado, o qué mal se siente, por cómo le estás tratando. Esa es una culpa adecuada. Pero también hay niños que todo lo que les pasa echan la culpa a otros, o a los adultos o a otros niños. Y esto es lo que representan las dos ardillas. Claro, ¿qué sucede? Pues que eso genera una tensión a nivel de relaciones. Lo que en el fondo es una falta de responsabilidad. Y aquí se muestra como dos ardillas, y además suele pasar en la vida, la hermana pequeña le echa la culpa de todo lo que le pasa a la hermana mayor. Muchas veces, yo me acuerdo del año pasado, en la feria del libro de Madrid, algunas personas venían, oye, yo tengo dos hijas, y es que son clavadas a las ardillas. Estás traiendo un libro de estos que se lo voy a leer, para ver si algo reflexionan y se da cuenta de algo. Me decían, pero había adultos que decían, ah, yo tengo a una persona de adulta que se le había regalado el libro. Porque es que, a lo mejor una pareja o alguien de la familia dice, todo lo que le pasa, yo soy culpable. O sea, esa persona no asume su propia responsabilidad. Por lo tanto, es un libro que es para niños, pero también para adultos, porque maneja un tema muy delicado. O sea, por eso la culpa hay que saberla tratar. Si te sientes culpable por algo que no has hecho, no es adecuado. Si no te sientes culpable y has hecho daño a alguien, tampoco es adecuado, deberías sentir culpa. Pero lo que no puedes es echar la culpa de todo lo que te pase al vecino, al de al lado, al hijo o al mayor.